A ver bueno, estamos comenzando el tutorial de Minecraft Minecraft Perú A ver, lo primero que hacemos cuando aparecemos en alguna parte del mapa ¡Ey! Creeper Maldito Ya, los Creepers son los peores Esos nacen muy bien y cuando se acercan explotan Lo vamos a tener que hacer reventar Pum, me bajo medio corazón Pero vieron Ya, que eso no les pase cuando están muy cerca Ah bueno, pasamos y podemos coger bloques de territa ¿Cómo que aprovechamos? ¿Ya? Con la rueda del mouse Se desplazan, al dije lo que quieran Y por ejemplo con esto pueden ir Como un lag Construyendo una No sé, una chocita, una cabaña, un refugio Como le quieran llamar A subirla Bueno Esa es la idea Este tutorial es primeros pasos Que es lo que hacemos cuando estamos en Minecraft Si están dentro de una comunidad Ahí seguro va a haber reglas Y ahí no van a poder ni talar árboles ¿Ya? Mejor se salen y se van a un bosque Lo que necesitamos es troncos No hay herramientas Así que a la mano A manotazo nomás Si haces clic, 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 clic No va a hacer nada Tienes que mantener el clic izquierdo Y va rajando ¿Ves? Troncos Ahí le damos Con el mismo tronco Seguimos golpeando Hasta que Tengamos más troncos Para poder transformarlos en madera Mantenemos Mantenemos Nomás movemos el mouse Y apuntamos hacia los troncos Qué fácil Y así Continuamos O sea Juntar unos Unos 15 Recuerden que el día Creo que el día Demora 10 minutos Y la noche 10 también Y no conviene que estén la noche afuera O no tengan refugio O casa Porque en la noche salen los monstruos Ya vieron el creeper Que ni bien amanecía Estaba por ahí No lo había visto Un chanchito De aquí Te doy vuelta Ya ahí Este es igual Madera media Como blanca Pero igual le da El mismo producto De repente Ustedes ven Diferente su Minecraft Yo le he puesto Un pack de texturas Un poco más reales Pero La jugabilidad Es lo mismo Ya Solo cambia la imagen Es lo mismo Esas Se descarga en internet Y tanta cosa Ya es Otro Bueno Tenemos 10 cubos de madera Que necesitamos Herramientas ¿Verdad? Porque no Estar arrancando la madera Sacando la piedra A punta de la mano Ya No tenemos Cuando presionas E Te sale tu Tu mochila Le digo yo Y tus cuatro espacios Para de crafting personal Ya Aquí se hacen Las cosas pequeñas Como por ejemplo Podemos directamente Poner nuestros bloques Con clic izquierdo Coges Los pones En cualquier espacio Y el producto Son tablones O cajas de madera Digo yo Por cada uno De los troncos Te da cuatro Así que Le damos Muchos clic Encima Y transformamos Veinticuatro Lo que no nos sirve Lo ponemos Acá arriba Y lo que queremos Ir usando Lo vamos a colocar Acá En la zona inferior Con clic Ya sabes Bueno Como vamos a necesitar Más espacios De crafting Para crear La mayor parte De herramientas Y utensilios Hay que hacer De arranque Una mesa de trabajo Para la mesa de trabajo Van a necesitar Cuatro de estas maderas Caja de madera La cogemos Con clic izquierdo Y con clic derecho Siempre se pone De uno en uno Clic derecho Ven Cuatro Esto lo dejamos acá Y tenemos Nuestra crafting tower Mesa de trabajo Clic izquierdo La retiras La puedes llevar Acá También guardada Pero como la vamos a usar La ponemos por cualquiera De estos espacios De abajo Con E salimos De ese menú Y Con la rueda del mouse Nos desplazamos La elegimos Ya Acá Aquí estamos Haciendo algo Bueno La vamos a poner acá Clic derecho Para ubicar Con clic derecho Pone las cosas Los cocos Y con clic derecho También ingresas Por ejemplo En la novencia de trabajo Entramos Y como ves El crafting Ahora tiene nueve casillas Y nos da mucho espacio Para trabajar A ver Para las herramientas Vamos a necesitar palitos Y los palitos Como salen Con dos Cajas Ya Por cada Dos cajas Te da cuatro palitos Puedes ponerlas En cualquier lado Ves Siempre te va a dar El mismo producto ¿Ya? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Tienes que entender Es cosa de sobrevivir Ya Tenemos cuatro palitos Bueno Vamos a poner Vamos a necesitar más Igual que tenemos troncos Pues si nos falta madera Ya Veinte palitos A ver Nuestras primeras herramientas Como no tenemos otro elemento Más que de madera Van a ser de madera Así que pones Dos palitos abajo Uno acá Otra acá Otra caja acá Y nos da El hacha O El hacha del leñador Que salvo Acá Perocita Y otra herramienta Es el pico A ver Un palo Un palo Y En forma de T Sale un pico de madera Para defendernos de los Monstruos La espada Cuando es de madera No sale espada Sale como un garrote Una vara Un palo Algo así Ya Nos quedan dos A ver Transformamos de una vez Las demás Los demás troncos Los colocas en cualquier parte Es lo mismo que el crafting personal Y Clic acá Para transformar todo Puedes transformar Algo y dejar algunos Pero vamos a transformar todo Ya A ver Colocamos acá Uno acá Uno acá Y Una cajita arriba Y te da La pala Otro acá Otro acá Una caja acá Y otra aquí Y te da una Como Esto es más para Lo que es Trabajos Agrícolas Así Sembrar Y todo eso Ya Ya tenemos Nuestras cinco herramientas En madera A ver Vamos a ver Cómo trabajan Las elegimos Si te das cuenta Con la mano Cuanto demoraba En talar Ok 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 Y con Clips Que con Digo Con el hacha Es más rápido El hacha es para eso Para talar Vamos a talar De paso que sacamos más Listo Tenemos más bloques Digo Más troncos Ya Ah Miren por acá Bueno Acá ya hemos estado Con una gentita aquí Mirando Vamos a sacar De una vez Piedra Que vamos a usar ¿Ves? Ahí lag Ya ¿Ves? Es más rápido Si lo hacen Con la mano Miren cuánto Se demora En rajar Por eso siempre Es tener A mano La herramienta Apropiada Y siguen Escarbando Es de día Así que no se preocupen Por ahí Algunas antorchas Que para hacer Las antorchas Necesita algo De carbón Y palitos Ya Cuando encuentren Cuevas en Minecraft Métanse Ahí siempre Hay tesoros Ahí me va a Va a faltar Más Más cobblestone Este es roca Pero cuando se rompe Se transforma En cobblestone Como una roca Así Toda rota Así Ya Cuánto vamos Abajo dice Vamos cogiendo Veinte Un poquito más Porque Para qué seguir Usando herramientas De madera Si podemos Tener unas De piedra Y así Pues sucesivamente Pueden mejorar Herramientas De hierro Y de diamante De oro No hagan Porque se malogra Rápido Entramos A la mesa de trabajo Clic derecho Y creamos Por ejemplo Un pico De piedra ¿Ves? Colocamos Las cobblestone Arriba Y ya tenemos De piedra Esta Reemplazamos Y esta la guardamos Acá Dos palitos El hacha De piedra Dos palitos No Si Un palito Ahí está la espada Ahí por fin Salió una espada Y así Con los demás elementos Cambiando la madera Por eso Los palitos Si son indispensables Por eso Hay que tener Siempre estas cajas Que si se acuerdan Dos Una acá Una acá Y siempre salen Cuatro Y estas cajas No se olviden Que salen De los troncos Colocan los troncos Y los transforman Aquí En cajas Ya A ver Que más van a usar Para fundir Por ejemplo Minerales Una fundidora O un horno Como se hace Poniendo nueve cobblestone Alrededor Y aparece Su fundidora O su horno Y también Para guardar Sus cosas Con cajas Alrededor Creamos baúles Si juntan Dos de estos Pequeños baúles Les crea Un chest Un baúl grande A ver Movemos Tenemos un horno Y tenemos Ahí está Tenemos esto Ven con clear Hecho se abre Pueden guardar Sus cosas ahí Listo Y con E salen Ya Con E salen En el horno Entran Y Lo que funde Se va arriba Y el material El combustible Que es carbón O si no Tienen carbón Madera Pero mejor Buscan carbón Y acá les da El producto Ya Si se dan cuenta Con las herramientas Que tenemos ahorita De piedra Trabajan mejor Que las de madera Por ejemplo Miren ¿Ves? Que rápido Tala Bien rápido Raja la madera ¿Ves? Este es lo A ver El pico De piedra Al toque Rompe Y así Pues si mejoran Sus herramientas Mejor Ya A ver Por ahí Vimos un chanchito Si es que se mueren De hambre Recuerden que Ahí a la derecha Arriba las herramientas Hay unos iconitos A veces hay Carnecitas En este caso Yo tengo como tostadas Ese es el nivel De hambre Si baja mucho Empieza Si baja todo Comienzan a morir Para eso hay que salir De cacería Ups No nos dio nada Bueno Matan animales Y les da costillas Carne Y eso lo llevan al horno Y lo cocinan Para que los cure Si suben completamente Su nivel de hambre Sus corazones Si están heridos Se regeneran Se curan ¿Ya? Eso es todo Ya se hace de noche Y va a salir Voy a salir otro clip Pero así que Adiós Adiós